A través de lo que cuentan te adivino una niña bonita de pie fino la figura menudita y en el taller un despliegue de gracia y de misura con aroma de los huertos te envolvía llena de su fragancia y su frescura encendías el camino pues llevaba para alumbrarte centellas de tercio pleno azafrán de castilla, jolí, rojo y santo ponías en tu pecho adivinarlo y un canto y al pasar te decían preguntando que llevas en el pecho que huele tanto rumor de quita azul, manantial, rota en tu risa mezcla de la azucena y camunida en tus colores y alente abrir tu boca la sonrisa despliega el bicolor de mis amores tan bonita y chiquitita tan santuquera y graciosa limeña de tradiciones de cuentos y de leyendas aún me parece verte de cuando en cuando en la calle cuando el sol está de fiesta y te ciñe y te ciñe por el taller rumor de quita azul, manantial, brota en tu risa mezcla de la azucena y camunida en tus colores y alente abrir tu boca la sonrisa despliega el bicolor de mis amores y alente abrir tu boca la sonrisa despliega el bicolor de mis amores